Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Benja Legendario Aquí estamos con mi hermanita, saludos hermanita Hola Y con el de Pigas Y bueno chicos, esta vez estamos en la Expo Hobby en el Estadio de Limache Acompáñennos Chicos, acá hay dulces que se parecen a los que probamos cuando hicimos el video de los dulces chinos Chicos, ya conocimos el multiverso, el spider-verso, ahora el chayón-verso Bueno chicos, ya recorrimos todo el lugar y vimos muchos cosplays Así que ahora nos tomaremos fotos con algunos de ellos ¡Véanlas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!